La catedral estaba llena de gente, mujeres, niños y ancianos fueron hollados por las patas del caballo del furibundo y valiente gobernador. Entró atropellando y derrumbando a los pacíficos fieles que devotamente habían ido. Aquello fue Troya. Los lamentos, los gritos, el rumor de toda aquella gente armada formaban un extraño conjunto para adorar a Jesucristo sacramentado en el sepulcro. Esta es la historia de un ataque a la catedral en plena Semana Santa, en el corazón de México. Soy Sergio Muñoz y esta fue la Batalla del Jueves Santo. México arrastró 300 años de tradición entre el poder político y el religioso. Cada Semana Santa, por ejemplo, tras la misa del jueves, el clero entregaba una llave al virrey. Esta llave abría el tabernáculo de la Catedral Metropolitana y el sábado el mismo virrey devolvía la llave para que al día siguiente pudiera celebrarse el Domingo de Resurrección. México se independiza y la ceremonia sigue ahora con el presidente en turno. En los estados, el obispo hace lo mismo con los gobernadores. 1857. El presidente Ignacio Comón Ford es poblano, liberal y católico. O sea, no queda bien con nadie. A la base de su partido le parece un intrigoso tibio. A los de enfrente ya los tiene en contra por defecto. Los decretos de sus ministros tocan privilegios y propiedades del clero y son rechazados por la iglesia. El Congreso Constituyente es un nido de grillas y debates que, aunque algunos brillantes, solo suman a las divisiones y las tensiones. Las tensiones entre gobierno e iglesia, entre mexicanos liberales y conservadores están insoportables. El aire ya da toques. Comón Ford acusó a la diócesis de Puebla de financiar una rebelión conservadora y decretó el embargo de los bienes del obispado. El obispo la bastida repeló y el gobierno lo expulsó del país. La nueva constitución es publicada y el presidente, a media cuaresma, ordena a todos los funcionarios jurarla públicamente en una ceremonia para seguir en el cargo. Mientras que la iglesia amenaza directamente con excomulgar a quienes obedezcan la orden del presidente. Y así llegamos a Semana Santa de 1857. Un México con obispos exiliados, inmuebles expropiados, acusaciones de conspiración y una constitución polémica. El gobernador del Distrito Federal, Juan José Vaz, es de esos güeros impertinentes. Lo han descrito como irreligioso, desalmado, amante del vino, pero furibundo y valiente, con algunos rasgos de caballerosidad. Impulsivo, tozudo, delirante de acción. Mira, más allá de lo anecdótico, me queda claro que era un liberal a capa y espada, un hombre muy movido y un operador útil para el presidente y el sistema. Vaz lleva semana y media escribiéndole al arzobispo. ¿Qué hubo con la ceremonia de jueves santo? ¿Cómo va a estar? ¿Qué tan cierto es que va a haber problemas? Y el arzobispo, muy enigmáticamente, nada más ha contestado que no le recomienda, no le aconseja su presencia. Y es Juan José Vaz, quien está entre todo el gentío, ante cientos de mexicanos en la puerta de la Catedral Metropolitana, el 9 de abril de 1857, cuando por primera vez en quién sabe cuánto, la llave no se entregará. Y enfrente de todos le dicen, señor gobernador, por orden del arzobispo, ni usted ni el presidente Comunfort podrán entrar. Y a Juan José Vaz, Juan José Vaz le vale madre. No me vas a dejar entrar. Ordena ahí mismo arrestar a los canónigos de la catedral. Los curas se meten corriendo, se encierran en la sacristía y los seguidores liberales y la propia policía capitalina se meten a cumplir las órdenes, con el gobernador al frente montado en su caballo. Varios feligreses, obviamente, ven entrar esta bola y se agarran a madrazos con los liberales, con la policía, son arrestados. La autoridad no consigue abrir, obviamente, esos puertononones de madera de la sacristía y se tiene que salir a rodear el edificio. ¿Qué pasó después? Depende a quién le preguntes. José María Vigil, escritor liberal, dice que estalló un verdadero tumulto. Se hicieron oír gritos de muerte, blasfemias, insultos contra los liberales, de un fanatismo ciego, irritado por el odio. Concepción Lombardo, conservadora, dice que el gobernador entró atropellando y derrumbando a los pacíficos fieles y que sin otro botín que algunos infelices a quienes se llevaron presos, se fue de allí con la música a otra parte y con la cola entre las piernas de él y su caballo. Como verás, cada lado se hace el agredido y el rencoroso siempre es el de enfrente. El 9 de abril de 1857 fue un zafarrancho en el que nadie sabía qué estaba pasando excepto que te tocaba tirar madrazos. Los disturbios se desparramaron de la catedral hasta el zócalo y las calles de la ciudad y así se fue mediodía. La policía disparó al aire para espantar a cualquier grupito ahí que siguiera buscando pleito, se hicieron algunas redadas y en la tarde todo se dispersó. La última misa del jueves en la noche se ofició, según el reporte, como si nada. La capital y el país obviamente se escandalizan hasta en Michoacán, ¿eh? Donde más rudo está el pleito iglesia-estado. El obispo Mungía sí entregó la llave al gobernador. ¿Cómo es posible que en la disque metrópoli ocurra esta barbajanada, esa barbaridad, esa barrabasada? ¿Qué va a decir Vaz en su defensa? Hay un vivo deseo de provocar sediciones y levantamientos, de fermentar esos odios tan profundos y tan ruines como ajenos a la religión del Salvador del Mundo, cuya muerte recuerda la cristiandad en estos días santos. Pero el gobierno, que no es víctima de este delirio de sangre y que sabe respetar los preceptos de la religión que tan hipócritamente se invoca para poner frente a frente a la autoridad eclesiástica con los poderes civiles, cree de su deber protestar a los habitantes del distrito, que la tranquilidad pública se conservará a todo trance, que las vidas y propiedades tienen todas las garantías de seguridad y que la fuerza y la energía se desplegarán solamente en contra de los trastornadores del orden, sean quienes fueren y sea también cual fuese su clase y categoría. Una manera elegantísima de decir, señores, yo soy la autoridad y traiga calzón, pantalón, sotana, el que se me ponga pendejo, le parto su madre, por el bien de todos. El comunicado del gobernador sirvió para que los liberales se justifiquen más y los conservadores se indignen peor. Las plumas conservadoras le comen el mandado a las liberales, cuando por lo general, déjame te digo, es al revés. E Ignacio Aguilar y Marocho, tirándose unas rimas muy bonitas de las que te recomiendo ver el documento completo, bautiza al evento como la batalla del jueves santo. Bajo este sistema ruin en que no impera la ley, que es Comón Ford, es el rey, y Juan Vaz, el delfín. Al presidente no le queda más que apostarle a las cartas que le tocaron. Comón Ford reitera la orden de aprehensión contra los curas de la catedral y el arresto también, aunque domiciliario, del propio arzobispo Lázaro de la Garza, en lo que se esclarecen los hechos. Se termina dando carpetazo después de unas semanas. Pasan unos meses y a fines del mismo año, Juan José Vaz es de los grillos en la conspiración de Tacubaya, que terminó por reventar esas tensiones y poner a la mitad de México a matarse con la otra. Pero eso es en otro año, otra serie, en la Guerra de Reforma.